¿Qué tal amigos de AF Medios? Un placer saludar desde el puerto de Manzanillo. Nos encontramos en este punto que es el tapo de ventanas. Ya hace aproximadamente un mes habíamos estado en esta zona, no aquí exactamente, sino en el área de ventanas. Y habíamos advertido de una serie de mejoras que se iban a practicar en este lugar. Y estamos viendo ya la obra concluida, y no solamente concluida, sino completamente utilizada por la población. Insisto, la zona del tapo de ventanas, ¿cómo lo identificamos? Ya lo habíamos mencionado hace un mes que estuvimos por aquí. Es la carretera rumbo a Campos, la termoeléctrica al frente, la zona de Laguna de Cuyuclán, el Vaso 1. Y posteriormente también podemos localizar Playa Ventanas. Vamos a acercarnos un poco más. Hay mucha gente, y eso es una buena noticia porque, pues en anteriores ocasiones ya habíamos visto gente. Pero no llenos hasta la azotea. Sin duda alguna esta infraestructura va a atraer más gente. Hay una zona de ramadas aquí al fondo. En un momento más habremos de mostrarles esas imágenes, pero... Pues la novedad sin duda alguna es el área de trampolín. Que hará sin duda alguna las delicias de propios extraños. Durante muchos años hubo en San Pedrito... ...una zona de trampolines. Mismos que a raíz del temblor del 9 de octubre de 1995 quedaron arruinados. Desde aquellas épocas, pues que estamos hablando prácticamente ya de 30 años. Pues ese espacio quedó vacío. Así que en este punto, repito, el tapo de ventanas, pues se ha habilitado un espacio de este tipo. Podrá parecer algo sencillo, pero evidentemente es una infraestructura que va a generar momentos de diversión, momentos de entretenimiento, momentos de convivencia familiar. Y aprovechando un recurso que se da en abundancia o está en abundancia en Manzanillo, que es el agua. Esta zona, el tapo de ventanas, me da la impresión que es como una lengua de agua que conecta, un canal de agua que conecta la playa de campos con la laguna de Cuyutlán en Subasó. Pues ahí lo tiene usted. Es la zona de trampolín. Es un solo trampolín, pero pues puede dar cabida a muchas, muchas personas por minuto. Cuenta con un área de acceso, un andador, una serie de escaleras, una plataforma y el trampolín propiamente. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos, a quienes lo harán posteriormente. Y vamos a buscar algunos de los mensajes, porque en la emoción de estar narrándole algunos de los detalles, pues se nos han perdido. Bernardo de Reyes, destaca la obra. Lo que, el comentario ahí está. Lo que no queremos es hacer promoción de la obra. Nosotros, yo en lo particular, no la puedo hacer, pero la gente, si quiere decir, la hizo fulano, la hizo perengano, están en toda libertad, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, tampoco vamos a censurar, ni añadir nada. Ahí están los comentarios de la gente. Bernardo Reyes apunta, quien él considera que promovió la obra. Ahí está, ahí queda para todo el auditorio. Oscar Cortés Aguilar, saludos desde Tecalitlán, Jalisco. Gloria Durán Gutiérrez, mi amiga. Gloria Durán, Edgar, muchos saludos. Solo un comentario. Bueno, pues cocodrilos hay hasta en las playas, ¿verdad? Sí, sí, los hay en las playas, pero bueno. Pues a la espera de que aquí no haya uno muy grande. Sí, sí, los hay. Hemos visto en Playa Las Brisas, en Playa Miramar, en Playa La Boquita. Será ocasión de preguntarle a Protección Civil cómo anda ese tema. ¿Qué buena idea nos has dado, Gloria? Y gracias por tu salud y gracias por tu mensaje. No queremos mencionar este aspecto de quién lo promovió, quién lo hizo, inversiones, porque pues en esa época de veda electoral no se puede promover ese tema, pero el auditorio lo puede mencionar. Nosotros no tenemos ningún problema en eso. Solamente venimos a mencionarle, y más allá de mencionarle, de mostrarle las imágenes. Jessica Arteaga nos dice saludos, se ve muy bonito, ¿sí? Es una obra interesante, ¿no? Es una infraestructura novedosa. Aprovechando este recurso que aquí hay en abundancia, el agua. Hay lagunas, hay mar, mucho mar. Y bueno, además el tapo de ventanas, además de tener esta infraestructura, se habilitó este punto. Seguramente es para que la gente se resguarde del ford. Ya hemos mencionado que es un elemento que de repente se pone insoportable. Jessica Arteaga manda saludos. Gracias, Jessica. Ahí están sus comentarios, ¿eh? Si ustedes quieren agradecer a alguien, alguna autoridad en lo particular, ahí tienen el espacio. Víctor Antonio Sabor y Cruz, puede uno llevar su, ¿qué? Su hielerita, ¿sí? Sí, sí, pasarse un rato aquí, ¿sí? También hay zona de restaurantes. En un momento más lo habremos de mostrar. Puede ser que la plataforma esté instalada unos dos metros y medio. Es una buena altura. Y seguramente proporcionará momentos de sana diversión, de entretenimiento. Hugo Alcaraz, ahí está tu mensaje. No vamos a censurar a nadie, no pasa nada. No nos molesta, ni nos da gusto tampoco. Lo que nos da gusto es ver aquí mucha gente. Por el tema de veda electoral, nosotros no podemos mencionar. Le hizo fulano, le hizo perengano, la obra. Luego la estrada, ¿dónde es? Es en Campos, rumbo a la carretera. O está a un lado de la carretera Campos. Sí, claro, mi amiga Gloria Durán Gutiérrez. Claro que sé quién es, señora. Hoy agradecido eternamente con todos ustedes. Con ustedes en lo particular, con toda su familia, por los muchos años que nos ayudaron. En mi estancia, en Colima Capital, en las épocas universitarias. En mis épocas, sin duda alguna, de estudiambre. Sí, que la pasaba mal en lo económico, pero gracias a la ayuda de ángeles como usted, doña Gloria. Pues pudimos sacar adelante. Y digo, gracias a Dios, gracias a mis papás. Y gracias a la ayuda de benefactores y de gente de buen corazón como usted, doña Gloria. Y su hijo, mi tocayo Edgar, ¿verdad? Eternamente agradecidos con todos ustedes. Dios los bendiga, Dios los siga bendiciendo. Y les dé más todavía para que sigan ayudando a más gente. Bueno, hay gente que seguramente no se ubica bien. Los que somos de Manzanillo, pues tendremos noción de cómo llegar aquí. Repito, es la zona del tapo de ventanas, su nueva infraestructura. Este trampolín que se acaba de habilitar. Son obras federales. Y ahí ya cada quien sabrá a quién agradecerle, a quién reconocerle. Yo no me voy a meter en eso, no vamos a abundar mucho. Yo en lo particular, pero dentro del auditorio se quieren etiquetar, quieren mencionar. No tenemos ningún problema. Para eso está el espacio, para que ustedes reconozcan, agradezcan o regañen. Si es la oportunidad. En realidad, aquí está el espacio. Mucha gente en esta jornada. Ya habíamos estado aquí en otras ocasiones. Hace años seguramente estuvimos por aquí. Y habíamos visto gente, sobre todo los sábados, particularmente los domingos. Pero indiscutiblemente que con esta nueva infraestructura. Van a aspirar a más. Van a aspirar a una mejora. Con más gente, más turismo. Víctor Antonio Sabor y Cruz. Muy buen ambiente. Un saludo, amigo. Osun y Yoide. ¿Qué dices? ¿Dónde es? Es en el tapo de ventanas. Allí en la cintilla informativa aparece. Espero haberla puesta, ¿verdad? Haberla puesto. De repente andamos tan a la carrera que se nos olvida. Pero con mucho gusto lo mencionas. El tapo de ventanas en la carretera a Campos. Mucha gente seguramente puede ubicar la playa de ventanas. Por haber sido el escenario de la filmación de aquella película. Y parece que fue en los sesentas. Figuras de arena. Donde salía Valentín Trujillo. Entre otros. La filmaron aquí a unos cuantos metros. Y a espaldas de playa de ventanas. Se encuentra este canal de agua. Que al paso de los años se habilitó como balneario. Y el balneario se le conoce como tapo de ventanas. ¿Por qué? No lo sé. Fue un balneario que. Pudo haber sido habilitado. Yo no lo recuerdo muy bien. Pero a principios, mediados de los años 90. Hay un gran ambiente. Mucha gente se ha dado cita aquí. Esta es también parte de la otra infraestructura. De la estructura que se habilitó con esta obra que. Mariluto Ovar Enrique. Dice que por ser puerto de altura le hace mucha falta. Y le da el agradecimiento a quien ella considera. Gestionó, promovió o hizo realidad esta obra. Nosotros, repito, no nos vamos a meter en eso. ¿Por qué? Pues es veda electoral. No hubo por lo mismo. Un protocolo. Una ceremonia de inauguración. ¿Por qué? Pues la apertura del espacio se dio en época electoral. Y en época electoral ya sabemos que. No puede haber promoción de obras gubernamentales. Si pudo haber una ceremonia. Pero esta misma no se podía presumir. Ni difundir. Y si hubo ceremonia. Pues no me enteré o no nos enteramos. No lo sé. No es motivo de esta transmisión. Lo que sí es motivo es compartirle estas imágenes. Los momentos de alegría. Y de beneficio económico. Que seguramente vendrá para mucha gente. También, por cierto. Nos están avisando. Y vamos a ir para allá con mucho gusto. Se habilitó un espacio que se le conoce como. Alberca de agua salada. Para allá vamos a ir. Repito. Estamos transmitiendo desde el balneario. El tapo de ventanas. A unos. ¿Qué serán? En coches. Serán unos cinco minutos de la zona centro de la unidad Padre Hidalgo. Aquí está la alberca de agua salada. Mucha algarabía. Es un balneario popular. Digámoslo así. Dicho con mucho respeto. Pero que a partir de esta nueva infraestructura. Pues podrá aspirar a un despegue. Despegue económico. Despegue en infraestructura particular. Porque esta. Esta es infraestructura pública. Lorena Hernández. A ver. Los comerciales. Esos sí los podemos leer. No hay ningún problema. Lorena Hernández. Dice saludos a la ramada Tanilos. Ay, ramada Tanilos. Aquí no sabía. Si lo hay un saludo a los amigos de ramada Tanilos. Que cuando hemos ido allá a la boquita. Hace mucho que no vamos. Nos han atendido como en casa. Mariluto Valenríquez. También manda mensaje de toda la comunidad AF Medios. Allá enfrente queda precisamente. Las ramadas del tapo de ventanas. Pueden ser como unas tres, cuatro. Pero a partir de esto. Podemos considerar que el futuro. Y el futuro es halagüeño para todos ellos. Ya hacía falta. Estamos hablando de un balneario que seguramente puede tener unos 30 años más o menos. De existencia. Y que habían recibido pocas obras. Creo que ninguna de ellas. Ninguna de ellas de gran calado. Y esta puede ser la primera. De gran envergadura que reciben. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Desde el bañal del tapo de ventanas. Esta es la alberca de agua salada. Que se ha habilitado. La zona. Una estructura seguramente para. Dar cabida. A las personas. Traigan su mesa. Su silla. Como dijo un lector. Su hielera. Y pasar aquí una jornada en familia. Y en diversidad. Ojalá la gente haga buen uso de estas instalaciones. Ojalá la autoridad también se asegure de que se haga buen uso de ello. Y que la gente venga a conocerlo. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. A quienes lo habrán de hacer posteriormente. Particularmente a quienes nos han enviado sus saludos. Se han tomado la molestia para sus mensajes. Todos. Todos sus mensajes son bienvenidos. No censuramos a nadie. Si hay alguien que quiere darle las gracias a alguna autoridad. Lo puede hacer. Está el espacio. Para ello. Ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones. No somos ni críticos. Ni defensores oficiosos de nadie. Vinimos porque. Pues nos llamó la atención. Ya habíamos estado aquí hace como un mes. Nos llamó la atención el tema del trampolín. En aquel tiempo estaba en construcción. Hoy día. Este mes de mayo. Pues ya está siendo utilizado por la población. Y nos da muchísimo gusto. No olviden concedernos un like. Compartir nuestra información. Sumarse a la amplia y la comunidad AF medios. Más de seiscientos quince mil seguidores. Seguidores constantes. Y sonantes. Y en aumento además. Sus servidores. Edgar Cázares. Como siempre contento de saludarle. Tenga la bondad de ser feliz. Excelente domingo para todos. Excelente domingo para todos.